¡Hola mis bonitas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho por darle click a este nuevo video que como ya lo vieron en el título, el día de hoy estamos aquí en el lugar donde venden los pantalones de mezclilla corte colombiano que les subí hace como dos semanas, en el cual se me echaban encima porque no les di los datos, la información ni la dirección pero es que ellos ya se iban de ese lugar, entonces el día de hoy venimos a surtir un pedido pero nos dimos cuenta que ya no hay algunos modelos entonces dijimos ¿por qué no? vamos a grabar ya que están estrenando aquí la tienda, están estrenando ubicación y dijimos vamos a grabarles a las bonitas todo lo nuevo que trajeron y bueno, antes de ver ese video recuerda suscribirte a mi canal, seguirme en todas mis redes sociales que te voy a dejar en la cajita de información y seguir también a mi recicito, vamos a empezar con el video ok hermosas, les recuerdo que ellos se llaman Corporativo Brittany y son fabricantes mayoristas ay perdón, son fabricantes mayoristas, aquí están sus teléfonos nosotros estamos aquí con Jonathan en el tianguis de Chiconcuac, aquí está el número de teléfono hagan capturita de pantalla mis bonitas, ahí está el teléfono y también están las redes sociales TikTok, Facebook e Instagram para que ustedes corran a ver los modelos nuevos y también lo sigan por sus redes sociales y bueno, ellos están aquí trabajando de lunes a domingo ellos hacen envíos por FedEx, DHL, Stafeta, Castores, Tres Guerras, Red Pack y bueno, contáctenlos por este número de WhatsApp que les voy a dejar en el primer comentario y también en la cajita de información para que les hagan sus pedidos ellos mandan su catálogo a todos sus clientes y bueno, les voy a mostrar un recorrido rápido de las cosas nuevas que trajeron la ubicación de este lugar para todas las que no saben llegar porque es nuevo es el Camino Viejo a Zapotlán, así es hermosas esta calle que ustedes ya conocen súper súper bien porque de aquel lado están las playeras de Martín donde mi rufuicito subió video de este lado por acá atrás está ahí la tienda del señor Veneno donde también mi rufuicito subió video de este lado están las playeritas de 30 pesos de este lado están las sudaderas del video que les traje el día de ayer y bueno, ellos están aquí estrenando tienda y les voy a mostrar los modelos que tienen para esta semana que es la última semana de mayo vean los pantalones afortunadamente aquí tienen precio entonces no tenemos que estar preguntando y como es lunes por la noche son aproximadamente las 11 y media entonces tienen muchísima gente y bueno, así no los distraemos de su trabajo ellos manejan los pantalones marca Britannia y tienen corte colombiano tienen push up y pues levantan las pompas vean, estos son como bermudas aquí están las faldas con el precio ¿este precio es de mayoreo? son precios de mayoreo ¿a partir de cuántas piezas es mayoreo? se trata de como por corrida o paquete de seis piezas seis piezas, ok estos son otros pantalones y estos son pantalones estos vienen por talla chica, mediana, grande y extra y es el mismo precio para la extra también ahí está está en estos dos colores no, hay cinco colores cinco colores, vean aquí está el vino y está el azul les quiero mostrar la parte de aquí adentro vean, esto nos ayuda mucho a esconder esas lonjitas porque es un resorte grueso para tapar esas lonjitas vean, ahí está el precio de este lado están los famosísimos y por los que tanto me han preguntado los pantalones estilo colombiano ahí está que levanta la pompa aprieta la panza aprieta las lonjitas y todo ahí está y vean qué bonitos están hacen magia vean te esconden esos kilitos miren, es premium y de este lado hay otros modelos ahí están vean vean como tienen cuatro botones es lo que yo les mencionaba en el video anterior porque pues ellos son este aquí ya saben que este pantalón es nacional este pantalón vean qué bonito está de la parte de los tobillos se ponen sus tines de piedritas y ya están súper súper bonitas vean este también es de moñitos trae moñito atrás ah también ay sí tiene moñito atrás qué bonito está este este también es de corte colombiano es corte colombiano es inciso alta y de qué talla qué talla trabajan la talla es de la talla 28 a la 38 pero también manejamos tallas extras ah perfecto tallas extras de la 17 a la 44 de la 17 a la 44 ahí está ahí hay ahí sencillito ahí está para todos los gustos hermosas la cabardina está varios colores está a un precio de 125 pesos por este me preguntaron muchísimo hermosas por estos pantalones a mí me gustaron bastante estos pantalones porque tienen de todos colores y sabores por ahí no se alcanza a ver el verde pero vean me preguntaron mucho son estos pantalones de gabardina que también son stretch y son este también es a partir de 6 piezas 125 125 pesos pero vean qué bonitas miren en las bolsitas tienen como piedritas ahí está que brillan y vean allá adentro les quiero mostrar cómo están llenos llenos de pantalones de mercancía y eso que ya es tarde también tienen tallas este es un pantalón talla extra el talla extra sube el precio el talla extra lo estamos manejando en 225 mayores 225 pero también es corte colombiano este sí, sí, son tiros altos como están para se llaman chicas curvy ok chicas gorditas ahí hay para todo ok de este lado hay otros modelos pero ellos cada semana cada semana tienen modelos nuevos todos los lunes hay modelos nuevos todos los lunes venimos en el mejor momento 10 modelos así que si ustedes vienen ya no van a encontrar los mismos modelos pero si vienen el viernes todavía pueden alcanzar estos modelos miren 185 pesos este este también se me hace súper bonito la mezclilla obviamente estira es stretch que a todas nos gusta y vean de la parte de atrás este está súper bonito y está en 185 pesos y bueno mis monitas esto es todo por el día de hoy es un video súper rápido pero si les quería dar esta información porque en el video anterior del recorrido de estos pantalones pues ya no se los pude dar a detalle porque pues no podíamos grabar también ahí y vean vean qué bonito ese de los moñitos con las piedritas aquí en 205 pesos pero bueno mis hermosas espero que este video les haya gustado sea de muchísima utilidad para todas las que me preguntaron por la dirección y todo lo de aquí se los voy a dejar en el primer comentario en la cajita de información y lo vieron al principio del video hagan sus capturitas de pantalla y digan que vieron este video y que conocieron la tienda por el canal de Michelle Salinas para que así nos dejen grabar cada vez que traigan cositas nuevas y vean que si funciona y que es realidad las quiero mucho les mando un beso un abrazo y un fuerte 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 apretujón nos vemos en un nuevo video hasta mañana bye 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 bye